¿De qué se trata este mapa interactivo del acoso? ¿Todas podemos cargar nuestros datos? ¿Para qué tipo de delitos uno puede inscribirse o anotarlo en ese mapa? Bueno, el mapa es una herramienta en realidad que nos sirve a nosotras como excusa para dar a conocer y hacer visible una problemática que sufrimos en realidad en la ciudad, casi todas las mujeres. Y eso se carga a través de una encuesta, una encuesta virtual que está disponible en nuestro sitio Facebook que es Mapas de lo Efímero en Facebook, ¿no? Sí. Y allí nosotros publicamos la actualización del mapa conforme se van cargando los casos que en realidad la carga la hacemos mensualmente. Y la encuesta está en ese sitio donde, bueno, es una encuesta Google donde se abre el link y se cargan los datos, que los datos tienen que ver con la fecha, porque esto registra acosos y abusos que pueden haber sucedido en el pasado, ¿no? Entonces apelamos a la memoria también de las vivencias que muchas veces silenciamos. O aquella persona que sufrió algún acoso o algún abuso, entonces entra a esta página vía Facebook o a otro lugar, está justo en pantalla mostrando la producción para que podamos ver, marcás un punto donde te ocurrió esto, esta encuesta, como decís vos, con todos los datos, luego ustedes, digamos, un moderador detrás de esta página, trabaja con estos datos y corroboran realmente si estas historias son así, ¿cómo trabajan? En realidad, nosotras no estamos pensando en una herramienta de denuncia, sino una herramienta de visibilización y de empoderamiento. Lo que buscamos, la encuesta es anónima, entonces lo que nos interesa es el registro de la sensación que tenemos las mujeres o cualquier persona que es víctima del acoso, del abuso por una cuestión de género y que quede reflejado en una espacialización de la ciudad. Nosotras somos arquitectas, entonces nuestra inquietud viene a cuenta de cómo se produce y se vivencia el espacio urbano a partir de la temática de género. Este es un proyecto que no se enmarca en el sentido de tratar de encontrar cuestiones quizás más estadísticas, sino subjetivas y sensoriales. Entonces, nuestra inquietud principal tenía que ver con qué pasa con el espacio urbano y la habitabilidad de ese espacio urbano y la convivencia. Entonces, estas preguntas nos sirven para manejar ese marco. En realidad, es muy interesante que surge del mapa esta cosa de que no hay zonas de delito, porque en realidad es una problemática que es recurrente, sistemática, la violencia que se ejerce sobre la mujer. Y entonces, esto aparece en realidad en todo el territorio. Y esta hipótesis que nosotras veníamos pensando, se va verificando con la carga de casos. En realidad, esto sucede no solo en todo el territorio, sino también desde hace bastante tiempo. Bueno,